Hola, muy, muy buenas noches, bienvenidos a Humor Inédito, nunca lo había hecho, pero hoy quiero agradecerle a la marca de ropa que me viste y a mi mujer, que es la que me desviste. Muchas gracias a todos ellos. Y bueno, les quería decir que hoy en el tema del humor, pues uno lo utiliza para muchas cosas, ¿no? O sea, normalmente para hacer reír a la gente, pues es lo principal, pero el humor también sirve para uno desahogarse, ¿cierto? Hablar de esas cosas que a veces le tallan. Y hay una cosa con la que yo no he podido y son los famosos call center. No sé, a ustedes les ha pasado cuando llaman a pedir una cita a una EPS o llaman a algo que tiene que ver con los servicios y empieza usted a interactuar con una máquina, ¿cierto? O sea, marqué uno, marqué dos, ¿está? Después de cuatro o cinco minutos de usted estar hablando con una máquina, lo más indignante es que suena un mensaje que dice algo así, su llamada es muy importante para nosotros. ¿Perdón? O sea, mi llamada es muy importante para ustedes y me tienen cinco minutos hablando con una máquina. ¿Qué tal que no fuera importante, ah? Entonces, ¿contratarían a doña Gloria para que lo atendiera a uno, sí o no? No, ¿qué hubo hijo de tantas? ¿A qué llamó? Vea, no, por favor, sí o no. Entonces, yo llamé en estos días porque quería quitar unos servicios de la casa y tal y resulta que la estrategia que tienen en esa empresa donde yo llamé es que lo dejan a uno como dos horas rotando en asesores y asesores pues para que uno al último se aburra y no quite los servicios. El caso es que al último me tocó hablar con una joven de allá que me atendió. Oiga, hablamos por ahí dos horas. Ella diciéndome, no se salga, mire, le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro. Oiga, por ahí tanto tiempo hablé con ella que nos encariñamos y todo. O sea, ¿cómo sería lo último ya la relación que teníamos? Que ella me dijo, pero venga, ¿por qué se quiere ir? No se vaya. Y yo le dije, es que no son ustedes, soy yo. O sea, es que yo lo que quiero es que nos demos un tiempo. Vea, yo no les convengo, de verdad. O sea, démonos un tiempo y si es para que estemos juntos, más adelante nos vamos a volver a encontrar. Y entonces ella me contestó, desgraciado, le entregué lo mejor de mi vida y vea cómo me paga. Algún día alguien le va a hacer lo que usted me está haciendo a mí y si le da la gana, conteste esa berraca encuesta. Me tiró el teléfono. Eso pasa con los call center. Hoy tenemos un programa muy, muy, muy bueno como todos, porque afortunadamente si de algo nos hemos dado cuenta con este proyecto de Humor Inédito es que el talento que hay en Antioquia y en Colombia a nivel de humor es impresionante. Y hoy hemos invitado a un gran humorista de la región que nos ha hecho reír muchísimas veces para conocer mucho de su vida y él es Miguel Ángel Zuluaga, el descachado. Maestro Miguel Ángel, bien pueda. No me digas maestro que me hace sentir mucho más viejo de lo que soy. Maestro porque yo me acuerdo cuando en Recórcholis, yo no sé, yo tenía tal vez 15 años. Eso fue hace mucho tiempo y uno ver a estos grandes maestros del humor y después estar aquí hoy hablando es como un sueño cumplido. Y mandando uno. Pero Aldo, antes de que conversemos, me gustó mucho lo que estabas diciendo en la introducción de los call centers. De los call centers. A mí me tocó una situación como esa, pero cuando los teléfonos eran de un disco con huequitos. ¡Uy! Entonces yo marqué el teléfono. Y empecé, marqué tres, marqué siete, marqué uno. Y cuando me contestaron, niña, mi Alba, ahora me dices cómo hago para sacar el dedo. Esos teléfonos, a mí me tocó el teléfono de ruedita y que para ganar de estar era con forro de peluche. Sí, sí. Mi mamá hacía los peluches, ella y entonces soñaba el peluche. Y entonces uno va a marcar los números y uno rogaba que los amigos de uno no tuvieran muchos ceros y muchos nueves. Porque era más largo el recorrido. En cambio, cuando eran amigos que tenían dos, uno, uno los llamaba más. Más frecuente, sí, sí. Pero bueno, Miguel, a lo que vinimos. ¿Hace cuánto? Bueno, empezaste como trovador, ¿no? Sí. Primero fuiste famoso como trovador y luego como humorista. Pero ¿sabes qué? Casi todos los humoristas antioqueños de hoy día, incluidos vos, empezamos como trovadores. Así es que es una buena técnica. Crisanto empezó como trovador. Sí. Y Foforito y Dos Marinillos. Tola y Maruja. Tola y Maruja, sobre todo por el lado de Tola, creo. Ajá. Eso. Y hoy día, pues, por la avena, yo me imagino que es porque como tenemos la chispa adelantada. Y porque la trova no da tanta plata tampoco, entonces toca evolucionar al humor. También es cierto. Pero vos empezaste a trovar, ¿en qué año más o menos, Miguel? Pues, el primer festival oficial en el que participé fue en 1975. Uy. ¡Ah! Aquí hay más catanas y yo no digo nada. Bueno, contemporáneos. En el 75. Pero en el año 74 hubo una cosa muy bonita que se llamó el Día del Recuerdo, que se hizo entre el Teatro Pablo Tobón y el Teatro Bellas Artes. Todo ese sector de la playa lo pusieron como un pueblito. Y ahí trové yo con el Negro Arenas. Esta fue la primera vez que yo trové. Pues, en público, porque en la casa del niño me parecía haciendo parodias improvisadas. En los diciembres y así. O sea, siempre he hecho versos. ¿Y en la familia tuya vos fuiste el único que te metiste por el tema del humor o...? Esa pregunta me gusta mucho. Porque mi papá, por ejemplo, cuando hacía el descachado en Recorcholis con Vargas B. Mi papá siempre decía, ¿qué es esa bobada? Pero eso sí, cuando estábamos con los amigos que hablaban del descachado, ahí sí sacaba pecho. ¿Cómo no lo voy a conocer? Es el hijo mío. Pero entonces sí fuiste el único, o sea, de la familia. Mi madre dice que el abuelo de ella hacía trovas. Pero yo no alcancé a conocerlo. Pero en cuanto a parientes más cercanos, no, solamente yo. Yo fui la oveja negra. Como trovador sabemos que te ganaste de festivales nacionales de la trova, rey de la trova. Pero ¿en qué momento aparece el descachado? Ahora Crisanto le contó anécdotas, ¿cierto? Bueno, o en la semana pasada, pues, para actualizar. Sí, para que la gente no crea que esto lo grabamos el mismo día. El mismo día y que el público... ¡Listo, ya! ¡Hasta aquí llegó esta farsa! No, pero tranquilo, cuando hacíamos descachado con el descachado era igual. La que estaba de buzo rojo la íbamos al teléfono. El problema sería ponerle al que está de azul, ponerle la falda de la señora de acá. Sí, pero yo le dije al de la gorrita que se la pasara para atrás para disimular un poco. Pero oíste, Aldo, no mentiras. Eso es carajada mía. Sí, como buen improvisador. Crisanto y yo, desde los 76, somos muy allegados. Sí. Y nos hicimos muy buenos amigos. Pero el descachado vino a empezar cuando empezó Recórcholis. Pero empezó por esto. Resulta que Crisanto grabando se cae mucho. Sobre todo cuando está leyendo los libretos. Entonces, él hacía un personaje que se llamaba el doctor Cris Pancho. Que era el famoso político que en todas las campañas, hasta para presidente de una acción comunal, participaba. Sí, sí. Y yo le escribía libretos. Y le ponía palabras raras. Numismática. Filatelia. Palabras que dentro de él, concentrado en hacer el discurso, yo sabía que se iba a trabar. Entonces, yo le decía a Ariel Acevedo y a Silvia, que ahí tienen que volver a empezar. Y preciso. Entonces, me cogían unos ataques de risa. Y cuando miraba, todos estaban a las carcajadas. Director, camarógrafo, también Vargas Vil. Entonces, ahí fue donde César Puchero, César Augusto de Tancur. Y él, dijeron, con esa risa hay que hacer algo. Porque realmente el descachado es la risa. Y lo que tiene, digamos, de valor en mí es que yo no finjo la risa, no actúo la risa. Me río de verdad, pero por algo. Porque me burlo de mí. Y porque me burlo de la reacción que va a tener el público cuando cuente el chiste. El descachado es de esos humoristas que la gente le dice, contame otra vez este. Yo voy a empezar, me voy a tomar el atrevimiento por ser el conductor del programa, porque vos estuviste en la zaranda de RCN, un programa de radio muy exitoso. Y ahí hubo un chiste que se volvió de antología y fue el de la patineta. Ah, bueno. ¿Cómo es el chiste de la patineta? Voy a tratar de contarlo lo más ágil porque siempre es larguito, pero voy a agilizar. Y te cuento, tuve que grabarlo porque a lo último ya no me daba risa porque había programas en que hasta cuatro veces lo contaba, en el mismo programa. La gente llamaba de cualquier parte, hasta por internet, desde Qatar. Dígale al descachado que nos... Era que había un Ñoquito. Un Ñoquito es un personaje que no tiene ni pies ni manos, es solo el tronquito y la cabeza. Y el Ñoquito se movilizaba en una patineta. Entonces resulta que iba por el metrocable, por Acevedo para arriba. Así con la cumbambita, con la cumbambita. Y a la vez era nefodino, imagínese. Y era con la cumbambita arrastrándose y arrastrándose. Hasta que logró llegar a la cima y empieza esa patineta a bajar. Y el pobre Ñoquito, sin saber qué hacer, se obligaba a frenar con la cumbamba y eso, salían chispas y nada. Hasta que por ahí se le atravesó una monjita y ¡pum! la elevó. Y se para la monja toda, ahora veis que mi Dios se lo ha de cobrar. Cuando más me quitará la patineta. ¡Ja, ja, ja! Y hay uno muy lindo. Hay uno muy lindo que es citas. El humor son situaciones cotidianas que uno después en un escenario lo cuenta. Pero este sí es pues ficticio de un esqueleto gringo y un esqueleto cubano que iban caminando por una calle de Miami. Y le dice el esqueleto cubano al gringo, ¡Oye, chico, yo te quiero preguntar! ¡Vaya, vaya, chico, yo te quiero preguntar! ¿Tú por qué eres un esqueleto así tan guapo, tan fuerte, tan grandote? Y se ve a cubano. No es que cuando yo estaba vivo comía carnes rojas, pollo, pescado, lácteos, verduras. Por eso ahora soy un esqueleto así. ¿Y usted qué comía cuando estaba vivo? No, chico, es que yo todavía estoy vivo. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué será que a la gente le gusta tanto el humor cruel, Miguel? Sí, sí, sí. Bueno, Miguel, vos sabes que este programa de humor inédito es para los nuevos y no tan nuevos talentos del humor. Y en este caso no tan nuevos. No tan nuevos, pero el nuevo de hoy es un muchacho que tiene una historia de vida muy bacana. Y siquiera que vos estés aquí para que me ayudes a hablar con él, él se llama Andrés Arroyave. Yo quiero que lo reciban con un muy fuerte aplauso y mucho cuidado a la lección de vida que nos va a dar este hombre. Andrés, ¿qué más? Muy bien. Bueno, vamos a contar la realidad. ¿Y me van a fusilar aquí que me sentaron aquí o qué me van a hacer? No, no, era la silla mía, pero tranquilo, yo te... Bueno, vamos a contar la situación de Andrés. La verdad es una persona a la que yo admiro mucho, porque Andrés tuvo dos accidentes diferentes en moto. Él nos va a explicar más o menos rápidamente cómo fue, porque tampoco necesitamos entrar en muchos detalles, pero Andrés tuvo dos accidentes diferentes y perdió la movilidad de ambas manos. O sea, que no aplico para el chiste de puntilla. ¿Cuál es el chiste de puntilla? El que lo conocí con bracitos, pues ya no. Los embolaron los pies. Andrés, ¿cómo fue el tema de los accidentes, hombre? Rápidamente. Sí, señor. Es que tenía que ir rápidamente. No, es que para el accidente tiene que ir rápidamente. Claro, tenía que ir rápidamente. No, no, uno fue por alcohol y el otro por pendejo, por seguir jodiendo el moto. Pero sí, pero el otro sí, es un descuido que tuve. Sí. Los dos con el mismo tipo de lesiones en ambos. Es un caso que a nivel mundial es único. Único, porque en dos accidentes diferentes te pasó lo mismo en cada una. No, esos médicos se deslamben con ganas de desbaratarme. En todas las convenciones me nombran. Entonces, el caso es que Andrés quedó sin... Los médicos cuando tienen una convención le dicen, Andrés, venga, echenos una mano. Así es. Andrés lo conocemos hace mucho en el gremio del humor, porque cuando tenía, pues, al menos yo lo conocí con una de las manos buenas antes del segundo accidente, nos tomaba las fotos, nos hacía videos y tal, y era muy inquieto con el tema del humor. Y lo divertido fue que, Andrés, después de los accidentes, fue que te entró como el tema por empezar a hacer stand-up comedy para hablar de tu situación, ¿no? Sí, eso fue un... O sea, se puede decir prácticamente que yo llegué al humor por accidente. Entonces, fue literal. O sea, se puede decir que fue literal. Pero por el humor también ha sido como un aliciente como para hacer la cosa más llevadera, como tirar de uno mismo y ayudarle a mucha gente. Por ejemplo, que una amiga en terapia, que es mochita, pues, dio una piernita. Entonces, yo le chuto el balón y ella coge y me la devuelve. Y yo, ah, es que vos sos derecha. Entonces, por ejemplo, y ella se muere de la risa por eso. O sea, ella dice, yo lo veo a usted y a mí me alegra la vida. Sí. Entonces, van muchos a terapias como para que yo les ayude y les hable, o sea, para que hagamos como un poquito más llevadera las cosas. Uy, Andrés, tremendo. Entonces, Andrés nos va a enseñar a reírnos de nosotros mismos y a no tomarnos la vida muy en serio, sin importar las dificultades. Un aplauso para Andrés Arroyave. Bueno, si no me aplauden, me da igual porque yo tampoco aplaudo. No sé, es verdad. A ver, yo entré, pues, al humor, como por la que les dije, pues, por accidente. Y lo mismo también por el humor empecé como a hacer que las cosas fueran más llevaderas. Porque es que a uno los accidentes le llegan de sorpresa. Uno no programa un accidente. Uno no llega, ah, ma, echamos a accidentar esta maná. Si algo me recoge. No. No, la gente no programa un accidente. Entonces, lo que pasa es que cuando yo estaba por el alcohol y por el revolver alcohol y gasolina, eso no se puede hacer. Tengo un guayabo de 10 años. O sea, ese guayabo lo llevo 10 años ya. Cuando yo desperté, el médico me va diciendo estas lindas palabras. Vos sos el más de malas que yo conozco en la vida. Y yo, te dañas una mano y al tiempo te dañas la otra. Y yo, es que doctor, el que es caballero repite. Claro, ya le va diciendo así. Bueno. Sí, el que es caballero repite, pero las manos no te van a seguir sirviendo. Yo salí de allá más aburrido, hermano. Me fui a buscar ayuda espiritual. Me fui para donde una bruja. Cuando entonces llego y me hago, a que me leyera la mano. No, sistema, correo de voz. Ya, no. Pero sin embargo, uno se vuelve positivo. Uno le busca el lado positivo a todo. Yo era muy berraco para hacer ejercicio. Yo hacía lagartijas y hago lombrices. Y hago lombrices. O sea, sí, en serio. Por ejemplo, para la natación. Me metí a natación. Me fui con mi novia para Sapsurro. Y me metí al mar. Y yo, qué bella es el mar. Y me fui diciendo. Y me puse a mirar para la parte de atrás del mar que es para allá. Y yo era ahí viendo. Y bueno, doy la vuelta. Cuando ya menos pienso, ya no. Me estará ahogando. Y empecé yo. Cuando pasa un niño con el papá por la plaza. Es que hay para mirar a Foca. Ah, va pasando eso. Bueno, también con tantas situaciones. O sea, uno va descubriendo poderes. Yo ya sé lo que siente un pollo. O sea, yo veo un timbre. Yo me quedo así. Un timbre. Cuando llega a una casa con timbre. Yo me quedo ahí. Y me voy yendo. Y llego y pío. Le doy la... No, y eso es así. Pero hay una cosa que es muy difícil. Que es la discriminación. Por ejemplo, cuando hay una reunión. Y dicen, levante la mano el que vaya a opinar. Oiga, hay uno con mera opinión ahí. Le toca a uno. Ah, yo me he acostado con unas opiniones. No. No, es que es lo increíble. Oiga, hay otra parte. Hay otra parte que es, por ejemplo, en los... En lo que es en el metro. En las cosas de transporte. O sea, ahí lo discriminan a uno. Estos días venía yo en el último del metro. Venía yo solo en el último vagón del metro. Yo me quedé cuque al metro así solo, mire. Cuando llegué a esa balda y el tatrumba ahí atrás. Es que en caso de emergencia, abunda el botón rojo y la palanca azul. Y yo... Donde pase algo, yo cómo hago para... O sea, ni el método del pollo me hubiera servido para salvarme ahí. O sea, es verdad. O sea... Y también, no, problemas de seguridad. O sea, lo discriminan a uno hasta para matarlo. Imagínate que una vez estaba yo... Estaba parado en un gueto. Bueno, a la vuelta de la casa. Estaba parado pues ahí con los amigos en un taller de motos. Oiga, cuando se bajaron de un carro seis matones. Yo no sé cómo venían. Ahí metidos, pero venían seis. Oiga, cuando se bajaron... ¡Ah, que ustedes no hay que... Cuando yo hice así, todos estos manes se habían montado por un muro y se fueron, me bajaron a mí solo. Y llega el manto con una pistola, unos monitos, me acuerdo. ¡Ah, que vos qué! Que yo no me quedo muy parado. Y yo... Hermano, yo tengo las manos malas. ¡Ah, cómo así! ¿Qué le pasó? Y yo... No, es que un accidente de moto. Ah, ¿cómo así? Pero dígale a esos manes que fueron, que nosotros mandamos por acá. Yo, ah, hermano, manden. Listo, hermano, que se alivie. Y yo, sí, para que me mate, oiga. Gracias, Andrés Arroyave, que persona tan querida. Y por ese buen ejemplo que nos deja pa' la vida. Hoy sí me sentí feliz, se lo digo a usted, mi hermano. Porque este es profesional, tuvimos un mano a mano. Bueno, de antemano, quiero darle gracias a Aldo y al grupo de Humor Inédito por la invitación, por darme la oportunidad de codiarme con humoristas tan buenos como él, como Puntilla. Oiga, ¿y qué codazos? Son puros codazos por Bluetooth. Señores y señores, con ustedes el Descachado. Buenas noches, querido público. Gracias por acompañarnos a esta tarea tan difícil de hacer humor. ¿Cómo le parece que entró un tipo a una cafetería? Estos son los cuentos con que empezó el Descachado. Entró a la cafetería, niña, hágame el favor. Hágame el favor y me vende tres empanadas y una cuatro. Ya, y es que usted cree que yo no sé contar. No, no, todavía no. Qué ganas las que tienen de irse. Llega un man a la cafetería, otro man. Que niña, ven, dame por favor una tostada y un café con leche. Y la muchacha le llevó la tostada y el café con leche y el tipo metió la tostada en el pocillo. Se le chupó todo el periquito la tostada. Quedó así. Niña, me dame ahora y me trae otro perico y para la tostada lo que quiera. Y que niña, me haces favor y me trae medio pollo solo. Ya, y es que usted cree que yo necesito ayuda para llevar medio... Oiga, este cuento me lo soñé. Me lo soñé que me lo estaba inventando y al otro día me acordé y lo conté en la zaranda. Y es que un sombrero estaba... Un sombrero estaba persiguiendo una cachucha. Y la cachucha adelante, corra, corra, corra. Y el sombrero detrás. Y le gritaba, no gorra, no gorra. ¡Malo! ¡Malo! ¡Ay, ay! Uy, ¿qué le tiraron por allá a Miguel? Oiga, Miguel, ¿eso es peligroso o no? O sea, ¿qué te han llegado a tirar en las presentaciones? Una vez grabando, creo que fue enlace. Vea, por aquí tiraron los cojines donde duerme Yasmín. Vea, nada de billeticos. Esta gente parece que vino de Puerto Pobre. Una vez me tiraron en una caja de cartón y me cayó aquí de punta. Fue durito el golpe. Otra vez un naranjazo aquí. Son gajes del oficio. Muchas gracias, Miguel Ángel. Se merece usted de mi honor. Porque es un gran humorista y excelente trovador. Yo estoy muerto de la dicha. Junto con las que aquí están. De haber hecho este programa con mi amigo Aldo Julián. Gracias a usted por venir. Aquí siempre es bienvenido. Porque en esto del humor mucho le hemos aprendido. Y este programa es muy lindo. Ojalá que se repita. Inédito es el nombre, el directo y no se evita. Y muchas gracias, Andrés. Yo lo vuelvo a despedir. Que no necesita manos pa' poder hacer reír. Andrés nos hizo reír con su camisa de sisa. Yo mirándole el sentado, si no me aguanto la reír. Es que el ejemplo de Andrés a la legua se declara. No importa que haga mal tiempo, hay que poner buena cara. Tenés toda la razón, toda la razón tenés. Esto es lo mejor que ha visto, hombre, en el último mes. Es un ejemplo pa' todos. La idea queda adornada. Porque hay quien tiene dos manos, pero no sirve pa' nada. ¿Vas a hacer la última? Bueno, listo. Despida, Miguel. Hasta luego y despida, Miguel. Nos vemos el año entrante. Para conseguir más fama De la que conseguí hoy Presentando este programa ¿Cómo hay que presentando? Si lo presenté fui yo. Ah, probando en este programa. Chao, muchas gracias. Qué buen programa. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Chao.